Soy Andrea Rodríguez de la Agencia de Prensa AP. Señor, el secretario de la OEA en Sulza ha mencionado que va a asistir a la cumbre. Quisiera un comentario suyo sobre la importancia que tiene la presencia de este señor aquí, dado que de todos los países los únicos que quedan fuera son Estados Unidos y Canadá. Él representa entonces a Estados Unidos y Canadá aquí, qué va a pasar con la OEA, cuál es la relación con la CELAC, etc. Y en la misma dirección, precisamente ayer, o sea, pocos días antes de la CELAC, medios de prensa de Miami, publicaron algo acerca de una marcha de cuentapropistas y la represión y demás. ¿Usted cree que esto sea, digamos, una maniobra como en otras ocasiones se ha denunciado o cómo, qué información puede ofrecernos al respecto? Gracias. Bueno, son muchas y diversas preguntas. Cuba, como presidencia pro-témpore de la CELAC, ha seguido la práctica de cortesía diplomática de invitar al secretario general de la OEA a la segunda cumbre de La Habana, tal como ocurrió en las cumbres anteriores. La posición nacional de Cuba con relación a la OEA permanece invariable. No regresaremos a ella. Tiene una carga histórica negativa como instrumento de dominación de los Estados Unidos que no puede resolverse mediante ninguna reforma. Nadie ha sido excluido, Andrea. Esto es una cumbre y una organización de América Latina y el Caribe. De la misma manera que Cuba no es invitada a las cumbres donde concurren Estados Unidos, Canadá o países desarrollados o de otras regiones, en la CELAC participan los países latinoamericanos y caribeños sin excepción. Es, por tanto, una organización que, lógicamente, tiene carácter regional y no realiza invitaciones a Estados que no pertenecen a la nuestra América en el sentido bolivariano y martiano o al espacio reconocido histórico, cultural y geográfico de la América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe tienen toda la disposición de mantener comunicación normal y relaciones basadas en el respeto a la soberanía sobre bases de igualdad soberana, siendo tratada como socio igual y no como traspatio con los Estados Unidos de América, con Canadá y con cualquier otro estado del planeta, sin ninguna excepción, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estoy seguro que tendremos una cumbre con participación popular en los preparativos de la cumbre, de hecho, la gente participa y se siente reflejada. No habrá aquí una cumbre de gobiernos y una cumbre alternativa de los pueblos. La Habana es el lugar donde pueden confluir y confluyen naturalmente gobiernos y pueblos en una sola sala, en un solo lugar, en un solo evento. Yo no leo el Nuevo Geraldo, es muy mal periódico, pero puedo decir que en materia de derechos la gente ejercerá sus derechos como todos los días y en materia de manifestaciones he oído nada más de lo que hacen los estudiantes en vísperas del natalicio de Martí, que estoy seguro que va a ser una manifestación masiva, divertida, como siempre cuando se reúnen los jóvenes, en particular los estudiantes secundarios y universitarios.